¡Taco! ¡Yo no! ¡Yo no! ¡Espera! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué coordinación! ¡A ver! ¡Toco! ¿Toco? ¿Toco? ¿Qué toco? ¿Por qué empieza abajo? No quiero empezar abajo, lo siento. Mira cáncer esa puta. Me gustan mis pools, ¿eh? ¡Toca! ¡Es español! ¡Es español! ¡El taco diablo, no! O sea, es... Es chino, ¿eh? Es afroamericano. Madre mía, es carnal con Thunderlord. ¿Cómo no se me ha ocurrido antes esta cosa? Oye, que quieren capturar estos puntos, chicos. Gran dinerito, dinerito. Oye, 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 oye. ¡Colapse! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale, dale! ¿Y para qué sirve, por favor, esto? ¡Flashen! ¡Vamos! ¡Equipo! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Tryhard! Eh, pilla eso, pilla eso, loco. Voy, voy, voy. Ahora nos vamos corriendo, Patri. 15 de oro, chaval. Tengo 65 de oro. 15 de oro. Es por tener el lancha ya más cargado, así que... Ah, perdón. Ya voy, ya voy. ¡Gracias, eh! ¡Gracias! Se me estaba olvidando. ¡No, no, no! No, no, no. Porque llevas a Zapotis y eso no es un tercio de daño. Es que es la mitad de daño. Hace 8 de daño. Es súper efectivo. ¿Tú, Tryhard, eh? Bueno... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Quita! Mira, 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 está aquí. Bueno, yo me voy, que no tengo nada. ¡Casi la mato! ¡Casi! No la mate. No estamos. ¡Ah, mierda! No, porque soy un pussy. No, 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 no. ¿Para qué? Vamos. Tienen guardiados, sospechos. ¡Estoy yendo! ¡Tengo ulti! ¡Déjame! ¡Que vienes, Jen! ¡Ah, no! ¡Que no tiren vida! ¡Cellé! ¡Tipo, jones! ¡Clones fiesta, boys! ¿Por qué nivel 3, Jen? ¿Me puedes decir, por favor? No lo sé. Por lo mismo que lo sé yo también, ¿sabes? Porque se ha muerto tres veces en cinco minutos. ¿Cómo no? Se nota el platino, ¿eh? Siento un handicap aquí. Tú lo hableando un montón. Yo también. Chicos, subo al nivel 6. ¿Qué más? ¡No! Bueno, tengo manos. Tío, me la veo un montón. Mira qué mismo pasa ahí. ¿Te imaginas si a nuestro jungle le gustara hacer con Terga? Ya ves. ¿Cuántos habéis bien? En 20. Perfecto. Pues te hago con la ronda. Muchas gracias. Qué rico se siente. Me caigo. Me caigo. Acá está el gancho, no lo he visto. Yo sí. UO 50. Te lo llevas tú para seguir la jungla, ¿no? La jungla, ¿no? Venga, tengo un tío. ¿Vas para abajo? Ah, no importa, la matamos. No, 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 si importa. Venga, pues me voy a pushear mi mientras este respetaje empezado por ahí abajo. ¿Vale? ¿Te imaginas que flashea? Mira. Hola. ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Madre mía, chavales! ¡Oh, muy bien! ¡Y nos vamos para allá! Que lleguen a hacer combatre, vale. Hola. Ok, ok, muy bien. Hola, ¿cómo me lo curro? Un problema muchas veces a la Q. Pero es que nerfea a la Rengar, no lo entiendo. Es que sí, tío. Un Sen que tiene una espada larga y una botas de estencia mágica, lo mata de dos kills. Pero es que lo nerfea, es que no entiendo. No, tío. Vaya mierda de juego. ¿Pero qué haces? Ah bueno, eso tiene más sentido ya. Pero no, estoy aquí, estoy aquí. Vamos a pelear, vamos a pelear. Equipo. Yo me voy a hacer el Dragon Dominion. Vamos a tirar el Thor. Vamos, vamos, vamos. Matas Dorianas, sí. Vamos. No, dale. No, no me da Asis. Oh, te la ha liado. Me la ha liado, flasheo. No, 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 no. Nunca te he visto. Se flasheó una skillshot, que es dos skillshot. Yo me voy. Ah, va a ser. Oriana. Oh, no sé dónde está. Oh, Rihanna. Oh, ya la vi. Tú también. Espera, no, no, no. No, no, no. Quedamos aquí. Dacen, conten, conten, paten. ¡Ay! ¡Uriadme, hijo de puta! ¡Oh, no, no, no! ¡Corre, Patry! ¡Corre! ¡Corre! ¡No voltees! ¡Dios mío, el Shen! ¡Corre, Patry! ¡A ver si no hace nada! ¡Corre! ¡Y me quemo! ¡Corre! ¡Si tienes una tía mal! ¿Quién es el Shen? Venga, que los deleteo en área. ¡Hola! ¿Qué se va? ¡Esa es mía! ¡Ah! Pues esa es mía, mira! ¡No! ¡Que venga los dos! ¡Vamos, Jumi! ¡Vamos, Jumi! Yo no tomo nada. ¿Me acaba de low-wear la espada cuando pasó sobre mí? ¡Si! Eso es low-wea. ¡Ah, pues bueno! ¡Han rendido, tío! Me da tiempo de tirar la torre primero. ¡Megi! ¡Megi! ¡Vistory! ¡Oh dios mío! ¡Qué bonito Nexus me salió! ¡Hostia! Yo no me empezaron a jugar aquí en Kugikikir otra vez. ¡Vamos! ¡Vamos!